¡Gracias! Las huellas en la arena son criaturas huérfanas abandonadas por los pies que las crearon. Es verdad, pero se borran tan fácil, no duran nada, pero qué hermoso es verlas cuando se hacen y cuando se van borrando. Cuéntenos de qué se trata esta película. Bueno, Pijes en la arena es una película sobre una búsqueda de una identidad entre una dominicana, Toña, y un cubano, un médico cubano, Gregorio, que se van a Puerto Rico buscando una mejor vida y se van a reconstruirse a un país que no está en su mejor estado en este momento. Y dependen el uno del otro para salir adelante. No te quiero dar muchos más detalles porque te cuento la película, es una película corta. ¿Cuánto dura? Dura 75 minutos. O sea, una hora 15. Una hora 15. Pero es preciosa. Estrenamos recientemente en Puerto Rico y fue increíble, la verdad. Yo no la había visto, el director me dio como esa sorpresa y es una película súper humana, súper íntima, personal, bella, pero para mí es una historia universal porque de alguna forma todos somos inmigrantes, todos terminamos yéndonos para buscar algo mejor, para tratar de encontrar esa felicidad, que es lo que pasa con Toña, que se va de República Dominicana, huyendo de una relación abusiva, violenta y prefiere arriesgarse yéndose en Yola para encontrar estabilidad, para encontrar seguridad en Puerto Rico. O algo distinto a lo que es su vida en el país, porque muchas veces la gente ni sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere y lo que quiere dejar atrás. Eso pasa con Toña y lo mismo también pasa con el personaje de Eduardo Martínez, que es Gregorio, que es también un cubano que llega a Puerto Rico, claro, con situaciones distintas, con otras historias, con otra historia, pero también tratando de encontrar ese lugar donde ser feliz. Se va a estrenar esta película aquí este 9 de mayo. El 9 de mayo es la premia, se estrena a los 11, el 11 de mayo, en los cines en el Nuevo Centro. En el Nuevo Centro, en Fine Arts. En Fine Arts, o sea que ya el 9 tenemos la premia, el próximo jueves que sería 11 de mayo. Ya con la fecha estoy medio perdida, tenemos pies en la arena, ahí pues de estreno y para poder verla. Es interesante, aquí estaba viendo en la sinopsis que Toña y Gregorio... No la cuenten porque ahí lo dice todo. No, ahí no lo dice todo, pero eso lo mandaron ellos, esto es una nota de prensa. Toña y Gregorio se mudan juntos y se preparan para la famosa entrevista. Sí. Y eso le pasa a mucha gente. A mí me pasó, yo me casé con una española y yo pasé por esa entrevista. Esa entrevista yo la pasé también. Es que tú hablas un poco de tu experiencia personal también aquí, ¿verdad? Siempre, 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 siempre de todas las películas. Pero te casaste por amor, me metió preguntando ahí. Qué indiscreta, va a decirlo. Por lo que dure el amor, ¿verdad? Así llevo 13 años. Exacto, qué bonito, dos hermosos hijos. Pero así es más fácil dar una entrevista. Claro. Cuando es fake, cuando es aprendido, cuando no es orgánico, cuando no se ha vivido, no se recuerda, sino que está en la memoria, es más difícil dar las respuestas correctas y que la gente lo crea, que los oficiales lo crean. Pero yo siento que Gregorio y Toña se están preparando para algo más que una simple entrevista. Por eso yo siento que es importante que la gente vea esta historia y conecte con esta realidad de muchos, de tantos, tanto dominicanos como cubanos, como puertorriqueños. Y me encanta también el hecho de que esta película está uniendo a las tres islas, une a Cuba, une a República Dominicana y une a Puerto Rico. Que esa flujo migratoria aquí lo tenemos bastante. Exactamente. En Puerto Rico, hay un pájaro con las tres alas de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Todos estamos unidos, somos las islas hispanoparlantes del Caribe. Además nos parecemos demasiado. Nos une la historia, nos une la herencia histórica, nos unen las costumbres, nuestro folclor, el legado, en fin. Yo no me siento extranjero en este país. No, para nada. Yo no me siento extranjero. Lo más seguro que Toña ha cogido el acentico desde que llegó a Puerto Rico. De una vez. Eso es lo primero que hacemos los dominicanos cuando nos vamos para Puerto Rico. El dominicano lo cual, aunque se haya participado, viene hablado con la ida. Exactamente. Bueno, pues enhorabuena. Yo sí quiero ver esta película e invito a la gente también porque me parece que es un argumento muy bueno y cuando se habla de actuaciones no conozco al actor cubano, pero esta jovencita es para mí una diosa de la actuación en la República Dominicana. Pan es total. Gracias. Pan es total. Pan. Pan. Y yo, yo. Es en inglés. Somos fans de esta señora. Amigadora. No importa el papel que haga, somos fans. Enhorabuena, señores. Muchas gracias. Con esto despedimos el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que hayan disfrutado la variedad de su contenido, como siempre nos dicen. Un beso grande. Dios le bendiga.